Víctor Esteves, dirigente de los Leones del Escogido. Víctor, primero felicitarte por el premio de dirigente del año en las ligas menores en clase A de los cerveceros de Milwaukee. Háblanos de esa experiencia por allá. Una experiencia muy buena, muy bonita. Yo creo que es algo muy inolvidable para mí. Nosotros teníamos un propósito claro en esta temporada en cuanto a jugar de la mejor manera. Y esos muchachos dieron el todo por el todo. Y de verdad que cada vez que me mencionan ese premio simplemente es un recuerdo del gran esfuerzo que hicieron todos los peloteros nosotros y también el coaching staff que teníamos este año. Tu primer discurso a los jugadores del Escogido. ¿Puedes decirnos más o menos qué hablaste con ellos en esta apertura de los entrenamientos? Sí, claro. Independientemente sea el primer día, de una vez tenemos que predicar lo que es el tener identidad, el tener el jersey de los Leones del Escogido. Cada vez que nosotros tengamos este jersey puesto, tiene que hablar sobre el compromiso que tenemos de ganar este campeonato número 17. O sea, que desde que tengamos estas chaquetas puestas, la pasión y el compromiso por el equipo tiene que ser lo primordial. Que alguien como Eni Romero esté desde el primer día con el equipo, ¿qué significa esto? ¿Qué mensaje envía a los Leones del Escogido y a su afición? Como mencionamos, el compromiso de tener una persona con bastante experiencia en esta liga y sabemos el calibre de piche que es, habla mucho del compromiso que él va a tener este año con el equipo de los Leones. ¿Qué te impresionó en este primer día de entrenamiento? Igual, la pasión que tienen los muchachos, el estar presente, Jimmy estando presente el primer día aquí, Jocoso junto con todos los muchachos jóvenes, la energía positiva y la buena energía que se enseña del primer día. Vimos a Saurin Lau, parte de los jugadores que eligió el escogido en este sorteo de novatos pasado. ¿Qué te parece también la presencia de jugadores como él? Bien, bien. Siempre positivo. Cada vez que se ponen presentes del primer día, como te digo, eso habla bastante positivo. Como Jimmy, que tienen bastante liderazgo en el equipo, el verlo junto alrededor de los muchachos jóvenes también es algo muy valioso. Ya que los muchachos jóvenes pueden ver el compromiso que ya los veteranos como él tienen con el equipo, yo creo que mandan el mensaje correcto para todo el mundo. ¿Buen apoyo también del coaching staff en este primer día? Exactamente. Están todos presentes, a excepción de la manta que tiene su compromiso con la organización y va a estar pronto con nosotros. Y Cancel que se va a reportar en los próximos días, pero el coaching staff está igualmente comprometido y el mensaje que se le dio a los peloteros, el mismo mensaje que el coaching staff tiene presente. Muchísimas gracias, Víctor, y éxitos con los Leones del Escogido y que todo siga saliendo bien. Muchas gracias, Melvin.